Cristo ha resucitado. Amigos y amigas de la Casa de Oración, es por mí un gusto hablarle de este capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Lucas cuenta el episodio de la pesca milagrosa al empiezo del capítulo, donde se describe que Jesús pasa. También hoy en esta casa de oración donde tú te encuentras, Él está pasando y quiere hablarte, tocarte, transformarte. Decía San Agustín, tengo miedo cuando pasa el Señor. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que pase y que yo no lo note. Y el Señor entra en nuestra vida como aquí en este pasaje, entra en la vida de Pedro, de Santiago y de Juan. Por eso debemos estar vigilantes por este pasaje del Señor. En este caso, el Señor, en el capítulo 5 de San Lucas, pasó en la vida de sus discípulos con un milagro. Es claro que Jesús no siempre pasa a nuestra vida con un milagro, pero siempre se hace sentir, siempre. Y cuando el Señor pasa, siempre pasa lo que aquí pasó. Nos dice algo, nos hace sentir algo. Luego nos dice una palabra que es una promesa. Nos pide algo cerca de nuestra forma de vida. Nos pide de dejar algo, de despojarnos de algo. Y luego nos da una misión. Estos tres aspectos del pasaje de Jesús en nuestra vida, nos dicen que nos dice una palabra que es una promesa, que nos pide que nos despojemos de algo y que nos confía una misión, están bien representados en el pasaje de Lucas al empiezo de este capítulo 5. La reacción de Pedro ante el milagro de Jesús es típica del temperamento sanguíneo. Dice después del milagro Pedro, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Realmente lo sintió, porque él era así, un pecador. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué te dice Jesús cuando tú te sientas, te sientes un pecador? Cuando tú te sientes uno que ha fallado, una persona que no ha tenido éxito, una persona que está abrumada, te dice no temas. Hermosa esta palabra repetida muchas veces en la Biblia. No temas, no temas. Y luego, y aquí está la promesa, le dice, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor siempre, cuando viene a nuestra vida, también en esta noche, cuando pasa a nuestro corazón, en nuestra casa de oración, nos dice una palabra y nos hace una promesa. Nos dice, adelante, ánimo, no temas, tú lo harás. Es una invitación a seguirlo. Y siguiéndolo tú encuentras la felicidad, el bienestar, porque él sabe por qué te ha hecho. No importa lo que tú has hecho en tu vida, esto no va a cancelar o modificar lo que él quiera hacer de ti. Su propósito, su llamado, en tu vida son irrevocables y no se modifican por tus errores. El llamado depende de su gracia, de su favor. Dice la Escritura, y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Entendiendo que sin Jesús, vida, nos quedamos vacíos. Ellos decidieron seguirlo. Cada vez que decidimos algo, debemos dejar algo. Y cuando escuchemos esta invitación y veamos que hay algo mal en nuestra vida, debemos corregirlo y debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa, generosamente. Aunque en nuestra vida hay algo bueno, Jesús nos invita a dejarlo para seguirlo más de cerca. Es como les pasó a los apóstoles, que lo dejaron todo, como dice el Evangelio. La vida cristiana, por tanto, es siempre un seguimiento del Señor. Pero para seguirlo, primero hay que escucharlo, escuchar su voz, su promesa, dejarse amar de él, dejar que él pueda mirarnos y luego debemos dejar lo que debemos dejar en este momento y seguirlo. Finalmente, está la misión que Jesús nos confía. De hecho, nunca dice, sígueme, sin decir la misión. Siempre dice, deja y sígueme, para esto, para el otro. Entonces, si vamos por el camino de Jesús, es para hacer algo. Esta es la misión. Este es el tercer momento. Es una secuencia que se repite incluso cuando vamos a rezar. En efecto, nuestra oración debe tener siempre estos tres momentos. En primer lugar, escuchar la palabra de Jesús, palabra a través de la cual nos da paz y bienestar y nos asegura su cercanía. Luego, el momento de nuestra renuncia, debemos estar dispuestos a dejar algo. Señor, debemos preguntarle, ¿qué quieres que deje para estar más cerca de ti, para gozar más de tu felicidad? Quizás en ese momento no los diga, pero hacemos la pregunta generosamente. Finalmente, el momento de la misión. La oración siempre nos ayuda a comprender lo que debemos hacer. Dice a Pedro, te haré pescador de hombre. Y aquí, pues, la síntesis de nuestra oración. Oramos para escuchar al Señor, tener el valor de despojarnos de algo que nos impida apresurarnos a seguirlo y finalmente asumir la misión. Esto no significa que no se deban enfrentar las tentaciones. Pedro pecó gravemente al negar a Jesús, pero luego el Señor lo perdonó. Santiago y Juan pecaron por su carrera, pero el Señor también les concedió el perdón. Por eso es importante orar teniendo presentes estos tres momentos. Podemos en este momento pedir la gracia de orar siempre, tratando de escuchar la palabra y la promesa de Jesús, para tener el deseo de dejar lo que nos impide seguir de cerca a Jesús y abrir el corazón para recibir la misión. Ora junto conmigo y dile, Señor Jesús, hoy en esa casa de oración, hoy en este momento en el cual te estoy escuchando, quiero abrirme a tu amor. Quiero ver lo que es tu promesa. Quiero, Señor, dejarme tocar de esta palabra que tú me diriges. No temas. No quiero temer en la situación difícil que vivo. No quiero temer en esta pandemia. No quiero tener miedo porque tú te estás acercando. Por eso te abro mi corazón, te dejo entrar y decido, para dejarte entrar, decido de despojarme de algo. Hazme ver lo que no me da la felicidad. Hazme ver los obstáculos que me impiden de acercarte a ti. Haz que pueda con valentía dejar algo para seguirte. Y en fin, Señor, manifiéstame tu plan salvífico. Manifiéstame tu llamado. Manifiéstame lo que tengo que hacer, mi misión. Porque en mi misión yo encontraré el bienestar verdadero, la paz, el gozo. Gracias porque ahora mismo tú te acercas a mí y me das tu espíritu. Gracias, Señor, porque escuchas siempre mi oración. Amén. Amén.